Bienvenidas mamá Nautas, recuerde que estamos para acompañarlas mientras cocina, mientras guisa, mientras lava los trastes, mientras se dirige al trabajo, mientras se divierte, nosotras somos las mamás presentan y bienvenidas a mi masterclass. Ay no Regina, por Dios, es que no has aprendido nada. Ah, no puedes andar regateando amor, ¿quién no has escuchado la canción? Vende caro tu amor, aventuré. Qué bonito cantas. Me gusta dejarla, siempre déjalos queriendo más, claro, así es el show, al rato me llama y así es que otra, otra, otra. Las canciones de Cuna siempre se las empezabas a cantar y luego las hagas así como... En fade, así, exacto. Entonces te ibas alejando y se lavas la puerta del cuarto. Claro, con suspenso. Tenían sueños muy misteriosos mis niñas, les encanta el suspenso. Pues bienvenidas una vez más, ¿verdad? Ay bienvenidas. Este es su programa. Una semana más. Una semana menos. Una semana menos también. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos aquí desde temprano, igual que Paola Rojas, compartimos. Siete de la mañana. Compartimos, ya sé, con ella. Pues fíjate que el llamado de las cinco de la mañana me está viniendo perfecto porque yo estoy despierta desde las cuatro de la mañana y digo, ¿qué hago? Entre más crece una, menos duerme. Es que eso te iba a decir, con la edad viene eso, qué terrible. Te duermes más temprano, entonces a las seis de la tarde ya estás como un pajarito así, y a las cuatro de la mañana ya estás con el ojo pelón así, ¡ay, tengo que lavar mis toallas! Bueno, Mari, tiene que lavar las toallas. Sí, a mí ya no me gusta ver películas ni nada de eso porque ya me quedo dormida y es como, ¡ay, no! Ya mejor cuéntamelo. ¿Hasta en 4DX te dormías? Ajá. ¿Y cinco de la mañana? Echándome agua y todo, me quedaba dormida. Ay, no, no, no. La agua de mi casa viene desde los Estados Unidos porque a mí me gusta abrir la llave y tomar, no estar ahí con filtros y con garrafones, y cargando garrafones, oye, como si fuéramos en la prehistoria. Pues no. Entonces los cargarás tú. Carencita, ahí tienen los ocho garrafones. Pues sí, es Luisa, le encanta. Le encanta. Oye, Carencita, me da mucho gusto que haya compartido su técnica para cargar garrafones con el resto, con todas las personas que se dedican a eso, que no sé si los has visto, bueno, por Carencita, yo lo sé. Como que agarran uno acá, otro acá, tienen dos acá en medio. En el cuello. Con las axilas, así, de que con el dedito chiquito así, y como la de Mowgli, así con el, y van así, oye, qué barro. Pero el que más me sorprende es en el cuello, se lo ponen aquí arriba como camellos, y lo tienen aquí, ¿y cómo cargan un garrafón? Que es que con la jorobita. Exacto, que sirve algo en la joroba que se nos hace de tanto estar en la computadora. Ay, qué terrible eso. ¿Verdad? Yo estoy tan, con el celular. Es que se tiene que comprar uno de esos teclados que ya. Así, para que se estén de la espalda. Hay unos teclados que estás así, y hay unos escritorios también muy ergonómicos. ¿Qué significa ergonómico? Que no gastan mucho ergo. Ergo. Ergonómico. Es como la economía. Y también para el celular debería haber, porque no, usted si es joven, o quien sea que está viendo y nos está viendo en el celular, enderecese, porque luego estamos así. Y entonces termina uno con la cabeza caída, con la columna destruida. Hay que estar, pero es muy complicado. Como cuando uno come. ¿Qué tal la gente que come y se agacha así? No, la cuchara va a la boca, no la boca a la cuchara. Es que parece que tenemos que enseñarlo todo otra vez. Ay, vamos desde arriba. Bienvenidos en este podcast. Episodio uno. Bueno, pero vamos con el temazo del día de hoy, que hoy tenemos un tema que, pues para mí es mi masterclass. El tema del día de hoy es el arte de pedir los precios de un objeto, cosa o flor o fruto, en una tienda, pero hacer que te hagan descuento sin que se dé cuenta, o a veces sí de manera intencionalmente. Ok, entonces es el arte de regateo. Baby Yoda, Dios mío. Ibas muy bien, Manuel, nada más se te olvidó el para. Por para, contra, ergo. Ergo, ergonomismo. Arte, ergonomía. Ergonomía, exacto. Ergonomista. Yo debería ser ergonomista. Soy ergonómica, yo también. No quiero saber. Me acomodo a tu cuerpo. Lo primero que usted tiene que saber es, todo es regateable. Todo. Absolutamente todo. 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 Nada de que hay. Aquí estamos en el Palacio de Hierra. Mauricio Barrientos, el diablito. Abandona el cuerpo de Malena. Yo te lo ordeno. Ay, qué barbaridad. Perdón, es que muy abólico el diablito. A mi tía, a mi tía, a mi tía. A mi prima. ¿Quién es tu prima? Ah, la Julia. La de Ana Julia, la de las noticias de Monterrey. No, de la de las noticias de Monterrey. Se les dijo. Se les repitió. Entonces, partamos de ahí, nada de que hay en el Palacio de Hierra no regateo. Hay para mi casa, para un coche no regateo. Con mis hijos no regateo. No, no, no. En todos lados, en todo momento, aquí en el restaurante, todo es regateable. A mí me manda mi botellita de champán y mis chocolatitos por ser cuentaviente del Palacio de Hierra. Las mamás somos a mayo lo que los gays son a junio. Cuando todas las marcas se acuerdan y dicen, ay, arriba los gays, arriba las mamás. Hay que aprovecharlo. Pero el resto del año se olvidan de una. Somos mamás todo el año. 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 Y recuerden, no dar electrodomésticos a menos de que una específicamente se lo haya solicitado. Y si van a comprar electrodomésticos que sean la Thermomix, la Dyson. Una aspiradora Dyson, por Dios. Es el robot ese, ¿verdad? Es, es la que es como una espada, así que hasta la cuelgas, yo la tengo arriba de la chimenea, la tengo así, donde está el escudo de armas de la familia. Y ahí está la Dyson, porque además de que es, bueno, pero es que es carísima, entonces entra la gente y ve eso y dice opulencia. Opulencia. O sea, pero además limpia que te mueres. Ay, a mí me gustan los que son robots, que son como unos, unos suculitos. Ah, sí. Y ahí le pones y. La rumba. ¿Cuánto te das? La rumba. Ahí. Te, te subes y vas por toda la casa. Dando órdenes. Mi, 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 mi. Para eso, señor, porque en realidad como que quita el polvito del chiquito así, los pelos de tu gato, pero no, no, no es gran cosa, porque se atora con los muebles, se atora con la alfombra y por más que le dices, ahí no, ahí se mete. Porque le tienes que programar. Ay, Janet. Segundo consejo, no muchos consejos. Tampoco de que no, no tiene nada que ver con el territorio. Si usted está en Italia, está en los Estados Unidos de América, está en China, en Japón o en Tokio, aquí y en China, se regatea. Sobre todo en China se regatea. El regateo es universal, entonces. Es universal, porque luego hay gente que es como, es que el idioma no me, como no hablo inglés, no puedo regatear, me vale. Usted tiene que hablar lo que tenga que hablar para que le den menor precio. Y eso hasta funciona, si tú estás regateando, no importa dónde estés en el mundo, cambias de idioma para que se destantee el vendedor. Ahora, abusados, porque si usted está aquí en México y empieza a hablar como con tono, así de gringo, pues le van a ver la cara, le van a dar doble o triple el precio que realmente tiene, ¿no? Entonces usted tiene que ser también cara de sufrida, eso es importante. O sea, como de, ay, ahorita no me alcanza, ahorita no puedo, ¿no? Sacar un monedero, siempre tiene que traer un monedero o una bolsita como raya para, ay, y empezar a contar y ver que la gente vea la necesidad. Honestamente no voy a tener mucho que decir al respecto, porque, pues. Tú pagas lo que es. Yo pago full price. Y a veces hasta de más. Un regateo a la inversa, ¿verdad? ¿Cuánto es lo más, les digo yo? Y esto es historia real, ¿eh? Una vez me fueron a hacer un masaje a la casa, delicioso, porque además me tronaron cada hueso del cuerpo, me llenaron de agujas, me dieron choques eléctricos. No, 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 no. Fue una tortura tras otra fantástica. Y termina el muchachito, es tanto dinero. No, mi amor, cobras muy poco. Aquí tienes más dinero y cada vez que va, yo le pago lo que yo creo que vale su trabajo. Oye. Cooperación voluntaria consciente. Por supuesto. Eso, eso es, eso es algo importante. No regateo. Es algo bonito que está diciendo Rebeca. El arte del regateo también lo puedes llevar al arte de la negociación, para que tú en casita sepas cuánto vale tu dinero. Eso sí. Bueno, también, y cuánto vale tu trabajo, y cuánto vale lo que tú haces y el tiempo que pones. Eso sí. Entonces, cuando te den un trabajo, tú piden, no, más. O, no sé, es que yo nunca he trabajado. Me imagino, me imagino que así debe ser. Como te ven, te tratan. Por ejemplo, a Rebeca la han discriminado muchísimas veces por ser rubio. Es muy difícil. Y me lo quieren vender todo más caro, porque no me quieras ver la cara de tonta, mi amor. Porque no me quieras ver la cara de... Bueno, a mí, a mí, donde más me gusta regatear es que yo tengo el Uber Eats y el... Rappi. Rappi. Y yo no sabía que tenía que ser Rappi. Yo le decía Rappi. Bueno, el caso es que cuando llega el señor le digo, híjole, no. Yo nada más tengo 500 pesos. Sí, son 2.000 y yo nada más, pero es que nada más tengo 500, ¿cómo lo hacemos? Y ya me lo dejaron. Pero esa es igual a la tarjeta. Ahí es cuando le dices, tómalo. O déjalo. Pues sí, pero yo, esa tarjeta nunca la pago. Y bueno, nosotras somos... Yo soy Jan. Yo soy Malena. Y yo soy Rebeca. Y juntas somos amigas. Ya ni siquiera vamos a hacer el esfuerzo. ¿Verdad? Pero es que no somos amigas. Dos años y ya. No, pues somos el billete de 50 con el ajolote, el billete de 50 con... No, yo quiero ser el del ajolote porque es una exquisita, es que todo el mundo se pelea y que nadie se quiere gastar además. Lo tienen hasta enmarcado. Y me da envidia, la verdad, yo quisiera tener mi billete de ajolote. Lo cual es una ridiculez, el dinero está para gastarte. No, pues lo mismo que los de 2 dólares o 3 dólares, ¿cuál es el de la buena suerte? Se lo embarcas. El de 3 dólares nunca hubo billete de 3 dólares. Por eso. El que no existe es el de 3, exacto. Porque el de 2 está en tu lado. Por eso le dicen, es más falso que un billete de 3 dólares. Que no existe. Bueno, si usted tiene su billete de ajolotito, guárdelo y... Mándemelo. Va a valer mucho después. Ahorita está yendo mucha confusión porque ya hay billete de 500 con Benito Juárez. Pero también hay uno de 20 pesos con Benito Juárez. Benito Juárez está en todos los billetes. Entonces, para que usted no se confunda, mándeme a mí todos los billetes que usted, pues que ya son de la... Y se lo filtro. Y yo, pues me lo quedo. Pues me lo quedo. Me vale. Y ya, sí, para evitar confusiones, sobre todo. En las tiendas y en eso. En las tiendas. Pero antes de eso, vamos a nuestra nueva sección favorita. Las Mamanautas Dicen. Son las Mamanautas que nos dicen que, son las Mamanautas que nos dicen que, ellas dirán. Jerry Telles, que parece hijo perdido de Malena, la institución. Es señora institución. Hola para Gerardo Ramón Solís, que cumplió 15 años de marzo. Cumplió años el 15 de marzo. ¡Oh, felicidades! Fernando Peña, que vive con mal de amores desde Necesa, Estado de México, para hacer tips de limpieza para el hogar. Y ese de un buen capítulo. Tips de limpieza del hogar. Para el hogar. Pero bueno, nosotros no hacemos la limpieza del hogar. Oye, pero qué nombre tan raro de su roommate, ¿no? Fernando Peña, que vive con mal de amores. Y yo sacaba de onda porque conoció a un Otilio. Imagínate, mal de amores. No, a un primate conocí. Primitivo. Primitivo Ortega, una cosa así. Vivimos en un país donde primate pudo suceder. Primitivo. Primitivo se llamaba. Tania Lerdo de Tejada, que es pariente del señor Lerdo de Tejada. Janet Aquino. ¡Ay! Janet Aquino, como buenas Janet me gustan las manualidades y la cocina. También soy pisciana y cumplo años el 15 de marzo. Soy yo, es un multiverso. Y ella se llama Janet Aquino y yo Janet O. ¿Aquí sí? Aquí sí. Esa es otra. Janet Aquino, Janet O. O no, Aquino, Isis, multiversos. Yo creo que tienes una copycat. O copycat. ¿Qué es eso? El kitkat. Es un chocolate. Es la competencia del kitkat. Es la copia del kitkat. Es la copia, por eso es el copycat. Doctor Strange. ¡No! Es que yo caí, yo caí, porque vi que la habían atrasado a septiembre. ¡No! Sí, no, y las ranitas estaban, ay, haciendo un berrinche. Y yo, ay, Dios. Y no, es que era porque April's Fools, que era el primero de abril. Y yo caí, que fue el día de los inocentes, que en Estados Unidos es el primero de abril y que en México es... El veintiocho de diciembre. De diciembre. Que en realidad yo aplico las dos días. Sobre todo en abril, porque la gente no se acuerda. Entonces yo digo como, ay, préstame dinero. Pero no deberías, Marina, porque estamos en México y aquí se celebra el veintiocho de diciembre. Exacto, cuando le conviene. En mi casa siempre celebramos April's Fools, porque como saben, yo soy norteamericana. Ay, yo pensé. Llegó, este abril llegó Gustavo y me dijo, Janet, te tengo que decir algo, ya no puedo más, me gustan los hombres. Y yo me pensé. Y le dije, ay, April's Fools y ya se pensaba. Qué buena idea. El problema es que era veintiocho de febrero, pero no importa. Lalo y Rosy, papás de Sandy, Arely Guerrero, que son muy fans. Besito. Saluditos en tono de Janet para Oriana Rosas, o de la voz, que depende de qué día sea, desde Alvarado, Veracruz. Dicen, Andrea Gómez desde Italia. Y dice, las mamás presentes hasta acá. Ay, qué fantástico, bambino. Las mamás presenta, no presentes. Sí, Gabo del Valle y Alfonso, que son fans desde el comienzo de la pandemia. ¿Cómo vas a ser fan de la pandemia? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Me encanta su trabajo. Exacto. Y ahora viene el reencuentro. Ay, no, espera. Jimena Ruggero, que ve capítulos al lado de su mami, Naye. ¿Cómo vas a ser fan de la pandemia? ¿Cómo vas a ser? Dice, mamás, mejor que un consejo. Estoy hablando con un americano de 50 años, por internet, y hasta me quiere comprar algo, pero... No, ya hasta casa me quiere comprar, pero algo no me vibra. Ya hasta casa me quiere comprar, pero algo no me vibra. Ya hemos hablado por videollamada y todo, pero algo no cuadra. ¿Qué recomiendan? Ay, Lulia Sánchez. Pues mira, corazón, tú di que sí, que te firme la casa, que te manden los papeles y todo eso. ¿Ya? Pausa, 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 pausa. Y su mami Gina, que no se han perdido ni un capítulo, nos encantan y nos hacen reír mucho. Pausa, ¿quién se llama pausa? Pausa. A lo mejor es como Paulina Sandía. Sánchez. Sandra. Sandra, claro. Ese es un nombre con S. Pana Sandra. Daniel Demi Moore, que cumple años 10 de abril. Happy birthday, Mr. President. ¿No has pensado en hacer la bioserie en español de Marilyn Monroe? Deberías, deberías. Ya me hablaron, pero les dije que no. ¿Podrías interpretar a Marilyn Monroe en su etapa de 15 a 20 años? Por supuesto. Ay, que hablando de eso vi a Natalia Tellez el otro día en Arts Pedregal. Y voy a moverme a mí misma en el espejo. ¿Qué te lo quieres para tu bioserie? La quiero para mi, y nos quedamos viendo así de, ay, pero eres tú, soy yo, ¿qué eres? Oye, ¿sabes qué? Yo estoy esperando, el otro día me quedé pensando en la bioserie de Carmelita Salinas. ¿No la han sacado? Todo el mundo peleándose por el viejo ese ridículo de Vicente Fernández. Y nadie haciéndole una bioserie a doña Carmelita Salinas, que fue de las primeras comediantes mujeres en México, ¿eh? Era nuestra... ¿Violina? No, nuestra... ¿Lucerito? No, había un programa... Nuestra primera Lucero. Nuestra primera Lucerito. No, había un programa en Estados Unidos buenísimo, que la gente bailaba y hacía comedia, y estaba Carle Burnett, fantástico. Carmen Salinas. ¿Carle Burnett? ¿Podría ser en ella? Pues sí, la Burnett. Claro. ¿Que hasta estuvo en el Super Bowl esa señora? ¿Carle Burnett? Sí. Carmen Salinas. Bueno, Carmen estuvo en los Oscars. Bueno, y ahora sí vamos de lleno con este temazo, que es el arte del regateo y qué mejor reggaeteador... Reggaeteador que los reggaetoneros. Reggaetonera. ¿Qué mejor reggaetonera que la institución señora Doña La Gran? Malena Ramírez, aquí presente. Gracias por acompañarnos. Gracias, Janet. No traje diapositivas, porque luego uno empieza a presentar con diapositivas y la gente ya no anota. Y tienen que acostumbrarse otra vez a anotar las cosas, porque... Ay, nos van a mandar la presentación, sí. Y ya, sueltan el lápiz, cierran la computadora, todo. Cierran la mente, apagan los ojos. Vamos a hablar el día de hoy del arte de regatear. Lo más importante en el regateo es que el dueño de la tienda sepa que a usted no le interesa nada. Que está dispuesta a todo. A todo. A todo. Que no tiene nada que perder. Que no tiene nada que perder y no tiene miedo de nada. Usted tiene que llegar como que, si le interesa, por ejemplo, un suéter rosa, usted es... Ay, a ver estas faldas. O sea, hace como que le interesa otro artículo. Pregunta sobre absolutamente todos los artículos, menos el que realmente quiere. Para confundir a la persona y que no... Que se canse. Y ya cuando quiere decir, ay, oiga, ¿y de casualidad este suéter? Ah, sí, este... ¿Cuánto le había dicho? Ajá. Ay, me había dicho de que... Ah, sí, ya le baja ahí. Y le van bajando. O, ay, me trae algo de lejos, de atrás, que algo que tenga muy guardado. No sé, como, ay, pero lo tendré en chico. Es eso, porque yo lo que he visto que hacen mis amigas y que las admiro mucho, porque hay que ser actriz, hay que ser muy buena actriz. Eso sobre todo, sí. Entonces, eso es en lo que yo me fijo. Porque lo empiezas a ver y dices como, mmm, pero es que esta tela... Que algo pica. Sí, y como que estos... No, esto se va a deslavar. Uy, a la primera lavada esto ya se cayó, no, no, no. Va a ser una apuesta, señor. Y entonces le empiezas a ver como... Detallitos. Detallitos, y como que no estás muy segura, y ahí empiezan a, como que a bajarle. Y también es importante que usted se agarre a su comadre, la de más confianza, y decirle vamos a jugar al policía bueno, al policía malo. Pero yo me lo tomo muy en serio, yo voy, llegué de policía, y con lentes, y yo, uy, no, joven, y eso que yo soy la buena, ahí viene la mala, ¿eh? Por eso. Ayúdeme. Por eso. ¿En qué vamos a quedar? Por eso. No, claro. Por eso. Seguro hay personas oficiales viéndonos, y no es cierto, ustedes son víctimas de un estigma que sufre en la policía. ¿Qué estigma no es cuando te empiezan a salir las heridas de Cristo? Es exactamente eso, Malena. Estigma es cuando... Sí, yo beso, sí, Malena. Es exactamente eso. Estigma es cuando... Te estigmas con la madera. Y que luego se te puede ir al corazón y te mata. Yo lo leí en un mail de hace años, de lo de Mándalo, te estigmas y te mueres, eso que un estigma te puede quedar acá y se te va al cerebro-corazón, si no te la sacas. Sí. Ay, qué miedo. Terrible. Y aquí... También es importante, otro tip, que usted lleve billetes de diferentes denominaciones. ¿Para qué? ¿Cómo es? Para que usted le diga a la señorita, ay, nada más traigo veinte, nada más traigo cincuenta, nada más traigo cien, dependiendo de la primera cantidad que le pidió. Por ejemplo, si le pide, ay, este, ¿cuánto cuesta quinientos? Nada más tengo cincuenta. Usted le tiene que quitar un cero a todo. Y entonces van a llegar... Veinte por dos pesos. Pero van a llegar ahí a la convergencia de que tal vez se lo dejen doscientos pesos. Y nada de que le den la cara, ¿eh? Usted tiene que ser de experta, como que de una bolsa de cincuenta mil pesos, se la dejen a cinco mil pesos. Así. Nada de que, ay, Malena, esta me la dieron igual al precio. No, está tonta. No vio la clase o qué. Bueno, porque muchas veces nada más estás pagando el nombre del diseñador. Como el Starbucks. Muchas veces estás pagando solamente el nombre. Bueno, en Starbucks estás pagando la experiencia, perdón. Eso es lo que vende Starbucks. Preguntan tu nombre, te dicen, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Quieres café de Costa Rica? Ay, sí, es más bueno, ¿verdad? Sí, claro. Y es más bueno. Pero de lo de las marcas, el otro día leí un artículo en Facebook, así que es real. Listerine y uno que sea barato. Uno de O, no sé, uno. Que es exactamente el mismo producto. Pero que exactamente el mismo producto. El mismo producto. Pero que exactamente el mismo producto. Y que tú estás pagando el doble, nada más por el nombre de Listerine. Pero que es lo mismo. Lo mismo. El mismo producto. Hay unos camiones que van y rellenan tu suavitel, rellenan tu... ¿Camiones de qué? Tu cloro. Camiones de detergentes. ¿Qué? Van por las calles y ya nada más sales tú con tus botes de suavitel, cloro, pinol, todo. Y te lo rellenan. Ay. Ay. Como una gasolinería. Ajá. Me encanta. Voy a poner, voy a poner una de esas para que vayas y rellenes, que eso, tu suavitel así, pero tipo gasolinería. Pero tendrán el Tide. Pero no es... Yo uso Tide. Pero a ver, lo importante es que sepas que no es el Pinol, no es el Fabuloso, no es el Clor Alex, es marca libre. No, genérico. Pero rellenas tú tus botes con el, con el, con la marca. No, se me prenden pocos ahí. Yo creo que es un camión con un solo producto y te ates, según tú, que cloro, que suavitel. En realidad es un solo producto. Pues por eso hueles tanto a amoníaco, siempre. Bueno, pues espera que arranque toda la grasa. Ajá. Bueno, también lo importante es usted llevar una calculadora, una calculadora de esas que tienen rollito de papel y van saliendo las cuentas para que usted diga, ay, es que no me dan las cuentas y empieza así. Aunque no sepa usar la calculadora, es como a ver, multiplica, divide, le da, siempre el signo de los sentajes que suene. Vio la máscara, con el momento en el que la máscara empieza a hacer cuentas así, empiezan a salir así, sí, puede estar hasta llevar un rollo de papel y nada más aventarlo así para que la gente crea que está haciendo muchas cuentas. Los pobres vendedores van a estar tan confundidos y tan tensos que claro, van a dar el precio que tú quieres. Ajá, ajá. O empiece a grabar. Como, ay, transmitiendo aquí, ¿verdad? Que me lo va a dejar así, meter presión social. Ay, ya nos están viendo treinta personas, ¿verdad? ¿Verdad que me va a dejar? Ay, mire. Fingir, fingir influencia. Fingir influencia. Fingir ser influencer. A todos mis seguidores, si quieren ustedes también disfrutar de las quesadillas de doña Mari, vengan aquí al puesto debajo del puente y doña Mari, si dicen con el código, este. Rebequita. Rebequita, les va a hacer un 2% de descuento. Y entonces así doña Mari ya hace como, esta persona debe ser famosa. Si no, no lo haría. Si no, no lo haría. Claro. Claro. ¿Qué clase de persona va por la vida grabándose así? Yo cuando llegué, hace poco me fui de vacaciones, cuando llegué al hotel y me dicen, ah, son dos mil pesos por noche, y yo, dos mil pesos, hijo, nada más traigo doscientos. ¿Viste lo que me costó el avión? Y luego tuve que pagar el sobre equipaje, y luego los gastos y los gastos y los gastos y el taxi que me trajo hasta acá, tengo doscientos, o sea, ¿no? ¿O qué quieres, que no me compre nada? Y eso, y luego con la jugarreta que te hizo la aerolínea, ¿acuérdate? También. Que ahí está la demanda, ¿eh? Ahí está la demanda, ¿eh? Yo le dije, como, ¿sabe qué? Yo soy influencer. Tengo mi canal, tengo mi canal de YouTube con mis amigas, y si usted me hace un descuento, pues le puedo mención, le hacer la mención. Le pago con Exposure. Le pago con Exposure. Le hago la mención. Y como no me acuerdo el nombre del hotel, pues ya no le puedo hacer la mención, ¿verdad? Pero... Pero sí te hicieron, te dije, te hicieron, ah, sí. Ah, sí, me hicieron el descuento. Tú con la calculadora. Saqué la calculadora grande. Grande, grande, la calculadora grande. Y a veces cuando a Marianita se le olvida la calculadora grande, lleva a Karencita, que va haciendo las sumas, las operaciones, y va haciendo... ¿Qué es la calculadora más grande? Mientras va soltando así papel del baño. ¿Y por el miedo de que esté Karencita ahí? Exacto. Pero lo más importante es que usted haga como que se va. Cuando usted, y ahí sí como, ah, sí, después vengo, y se da la vuelta, ahí empiezan a bajar los precios. Así es que... Voy a darme una vuelta. Ahorita vengo, es que nada más estamos viendo. Estamos viendo. Y te vas, como que te vas discretamente. Y zámbala. Llega y... Ay, no, sí, señora, sí, 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 lléveselo. Porque, ¿qué prefieren? No vender, o venderlo barato. Como saben, les estoy diciendo, yo admiro muchísimo a mis amigas que son capaces de hacer esto. Voy a decir desalmadas, ¿no? Que son capaces de... Me vale. Robarle el dinero a la gente de esa manera. Hay más gente que lo necesita, pero bueno. Me vale, vale. Algo que yo admiro muchísimo de Malena es, ella tiene un quinto sentido... Eso sí. Para oler cuando la gente está en necesidad. Y entonces, eso le ayuda muchísimo a regatear. Porque justo es como, no, ya me voy. Claro. Y como la gente necesita vender... Claro. Es, no, bueno, ya, señora, está bien. Le doy dos y diez pesos, pero por favor, llévese algo. Sabe identificar a la gente con capacidad aprovechable. Ajá. Pues luego, 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 no se va a platicar. En la pandemia yo me hice de unos terrenos porque había mucha gente con necesidad. En los terrenos de Coatla, empezaron a vender, a vender. Y yo como de, híjole, no, pero es que ya es pandemia. Te vino como anillo al dedo, Malena. Sí, por suerte estoy muy molesta de que ya todo está regresando a la normalidad. Se acabó. Ay, Dios bendito. Ajá, porque, pues, se está quitando ya todo y estamos como si nada. Que, por cierto, en los Estados Unidos de América. Mi casa. En sí. Pues resulta que es al revés. Ahí la gente que usa cubrebocas es la gente que está infectada o no vacunada. Púmbala. No, creo, porque los que no están vacunados son los que están en contra de todo. Entonces, ellos están así de... No, pero, pero los ven como apestosos a los que sí usan cubrebocas. ¿Por qué nadie se usa cubrebocas? Porque ya todo el mundo tiene como 20 vacunas allá. Entonces, es como de, ay, mira, tres cubrebocas. Seguramente no está vacunado. Seguramente está enfermo. Seguro, ¿no? Y todos los demás, como si nada. Cuando dijiste que era al revés en Estados Unidos, yo pensé que ibas a decir que los cubrebocas usaban a las personas. También. Eso hubiera estado... También los cubrebocas usaban a las personas. Tendríamos lógica. Bueno, no sabemos si esto está siendo una invasión de cubrebocas y no nos hemos dado cuenta. Los cubrebocas son alienígenas. A lo mejor no fue el COVID, sino el cubrebocas, exacto, que se te pega la cara así. Y nosotros lo hicimos gustoso. Nos convierten en sus avatares. Mira, Miguel Bosé tuvo razón todo este tiempo, ¿eh? Pati, perdón. Miguel Bosé, perdón, Miguel Bosé. Entonces, bueno, yo voy a aplicar estas cosas que están muy útiles. Muy útiles. Voy a intentarlo en tu spa esta semana. Voy a decir, ay, no, es que tengo 15 pesos. Hágalo, que lo haga. Le vamos a hacer su manicure de 15 pesos. Ay, Malena, que vos tan malévola. Te digo que eres malona. Malona, en vez de Malena, malona. Pero es que qué chistosa, Malena, porque estás dando tips para cómo ir con la gente y aprovecharse la gente. Pero entonces, va, tú eres la que cobra el triple. Bueno, Janet, hay que ser lista, ¿eh? No hay que ser, este, burra. A menos de que seas Miguel. Si tú eres Miguel burra, está bien ser burra. Es un actor. Es un actor. Es un actor. Es el actor de. Es el actor de. De las. Los. Los sketches estos que hacen backdoor. De backdoor. Ay, es uno de ellos. Hace una burrata buenísima. Una burrada tras otra. Y es un comediante de stand-up de comedy. Ay, no sé. Esos groseros. Vamos a nuestra nueva sección favorita. ¡Queja vecinal! ¿Te tienen que quejar? Vamos a nuestra nueva sección favorita. ¡Queja vecinal! Que ya nos estamos volviendo eso, ¿eh? Nos estamos volviendo duro y directo. Jorge Garralda. Laura Voz. Ay, no, a ver, espérate, María. También. ¿Te acuerdas que había un programa, una sección en hoy, donde era que todo México se entere? Claro. Nos llegaban y entrevistaban a la gente en la calle. Poner un micrófono abierto. Pero porque no había Twitter en esa época. Ese era el Twitter de antes. Y decía, yo nada más vengo a decir que la señora Malena me debe dinero. Y entonces ahí tuvieron que quitar la sección. Bueno. Que eso estaría bueno. Al rato vamos a decir que venga la gente de las mamarautas y presentan su queja. Y tú como caso cerrado diciendo de no, eso sí, eso no. A la cárcel. Le vas a devolver todo inmediatamente. Hay que hacer lo posible. Mándenos inmediatamente. Por Instagram, su video presentando su queja en contra de la otra persona. Sea su pareja, su papá, su familiar, su madre, su vecino. Pero sea... Restaurante. Conciso. Sí, sea directo y por favor. Porque luego ya vi el video ahí del podcast. Los minutos. Ay, no. Diciendo, Pulanito me hizo, tal quiero, tal, ¿qué hago? Ayúdenme. ¿Cuál es tu demanda? Muy bien. Dice, queja vecinal. La señora Janet se llevó un vino rosado del Costco sin pagarlo. ¿Qué sucedió 23? Eso ya lo expliqué. Ya hablé con el gerente del Costco, Polanco. Te estamos ya... Fue un malentendido porque habían unos vinos que yo no había conocido antes, yo no había visto ahí. Y los empecé a probar y me confundí. Ya para cuando llegue a la caja y me salí sin pagar y me tuvieron que agarrar. Fue un malentendido, como puede sucederla cualquiera, de lunes a domingo que vaya al Costco. Claro, y además tú tienes la tarjeta... ¿Black? Black, de Costco. Claro. Y lo que pasa es que Janet está acostumbrada a ese trato. O sea, ella llega a Costco, les corchan una botella y ella mientras va con su carrito va tomando así, pero cambiaron de gerente y no sabía. Y no sabía quién era. Así que reconoce a tus VIPs, corazón. Vecino, es jueves a la una de la mañana y una trabaja. Bájale a la música, Reina Casas. Pues usted es vecino de Reina Casas y está el jueves a la una de la mañana. Bájale. Sí, bájale. Bájale, los jueves. La gente se duerme a las ocho de la noche, señores y señores. Empieza la familia Telerín y empiezan las caricaturas de irnos a dormir y la novela de... ¿Cuál es el cue para irnos a dormir? Yo creo que el noticiero de Joaquín López de Origen. El cue. El cue. Malena, las clases en dolingo. Están. Descraso, dolingo. El cue. El pie. El cue. El pie de Janet. El cue. El pie de Janet. A ver, Reina Casas, lo que tienes que hacer, corazón, es identificar a qué hora tu vecino está dormido. Y en ese momento, tú poner la música que sientas que más le va a chocar a todo el maldito volumen. O también la que podría aplicar sería de contratar a un bailarín de tap. Para hacer con guerra de... Exactamente. Exacto. Pero es que si está arriba no lo va a escuchar, más bien la de abajo y va a ser un ciclo sin... No, pues está arriba. Para que haga tap arriba. Ah, eso, contratas a Mauricio Salas. En Mary Poppins, aquí en México, Mauricio Salas bailaba tap de cabeza. En la chimenea, sí es cierto. Subía, así así, subía por la pierna y luego así arriba. Entonces, si alguien puede bailar tap en el techo, es ese señor. ¿Qué talento tiene? Mauricio, ven al programa. Ven al programa. Él estaría de cabeza hablando con él. Mauricio, ¿cómo estás? Y de repente que... Y cae su cabeza, imagínate. Bien. Ay, me encantaría tener un programa. Ay, beso de Spider-Man. No es de tu target, ¿verdad? Es mi joven. Ay, yo creo que tampoco soy su target, tío, de persona. Me encantaría tener un programa así, y de repente se hace a Mauricio así. Tenemos correo. Ay, gracias, que es la vecina. Y se va. Y ya me toca. Pistas. Sí, así de... Pero no son invitados. Y toca la puerta. ¿Por qué quieres poner a la pobre de María a trabajar más? No, lo que quiero es un set. Esa mujer... ¿Quién es un set? No tiene... Estoy harta del croma. No hay croma. Estamos aquí. Siguiente queja. Dice, ¿por qué la gente nunca pone la direccional? ¿Por qué? Por, 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 por... ¿Floja, perdón? Flojo. Y perdón por la palabra. Flojo. Pesa muchísimo. Ay, no, imagínate. Interrumpes un dedo. Dice, si los seis y siempre falta la mitad de las reuniones, casi no nos vemos. Ah, que somos seis y siempre falta la mitad de las... ¿Quién? Bueno, no sabemos quién. Bueno, mi amor, en realidad son tres, entonces. Son tres. No son seis, son tres. Le pido nuevos retos para que me suba el sueldo y me los pone, pero sin aumento. Bueno. Oh, eh, arte del regateo. Bueno, pues también, sí. Pero también, ¿para qué quiere nuevos retos? No, nada más le dices, oye, necesito yo... Es el arte del regateo por al revés. Es como, oye, estoy viendo otras opciones. Y necesitas dejar de ver este, reto cuatro elementos y... ¿Cómo se llama? Exaslónicos. Esos programas deberían estar prohibidos porque por qué están... Por salubridad. Por salubridad. ¿Por qué están poniendo a la gente sin comer? Y luego es como, ay, mira, te vamos a traer una dona. No has comido en una semana. Esta dona te cuesta dos mil dólares. Pues, de tonto, dices que sí, una dona de dos mil dólares. Pero felicidades a Resistiré por ser incluyentes en su cast. Está Miki con Javi. Para que vean que las personas queer pueden resistir. Y es más, históricamente han resistido mucho más que nadie. ¿Y para qué los ponen a sufrir más? No. Esas cosas no deberían ser inclusivas. Esas cosas deberían de ser de puro hombre blanco, heterosexual, ponchado. Como Fernando, Fernando que es el de Acapulco Shore. Yo alguna vez fui vecina de él. Qué hombre tan atractivo. Pensé que Fernando y yo dije, ay, ¿quién? Cuando vivíamos en Santa Fe. Qué hombre tan atractivo, Dios mío. Yo me ponía tan nerviosa. Estaba en el elevador, Gustavo y yo un día, me acuerdo. Y él entró. Es, mire, es más alto que yo. Sí, mire, 800 metros. 200 metros. Pero ponchadísimo. Una cara. Y se metió en el elevador. Y yo me quedé así. Y dijo, ay, este, hola, voy al piso. Voy al piso 6. Y yo, me quedé así. Y Gustavo tuvo que interceder porque yo estaba, yo estaba ya desmayada. Y él intercedió. Y le dio al 6. Y le dijo, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué eres actor? Le dio un masaje. Que ves muy tenso, vecino. Que ves muy tenso. Y ya se fueron. Ay, no, 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 no. Qué hombre tan atractivo. Guapísimo. No lo digo normalmente, pero qué hombre tan atractivo. Y por fortuna no nació así porque imagínate, pobre es su madre, la deshace. Era así. No. ¿Ahí dónde está el pozo? De flaquito. No. Era una cosita ñanguita, 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 ñanguita. Agustín Lara se queda tonto. De verdad. Así. Sí, porque yo estoy seguro que una vez vi una foto de él, que él subió. Sí, flaquito, flaquito. Y después con su globo maravilloso lleno de músculos. Ay. ¿Y qué creen que me contaban un chisme? Pero este es vil chisme. Pero no es de él. Ay, ¿de quién? De otra persona de, voy a tratar de no decir nombres. De Acapulco Shore. Que, no, es un varón, que, pues, al parecer, pues, es, ¿cómo dicen ahora los jóvenes, Malena? Ay, ¿a quién le pregunto? Mucho dinero. Ay, a ver. Mucho dinero. Ya sabes, que no discrimina. Exacto, y entonces que se enamora de las personas. Y tiene tatuajes. Y que sé, y que tiene tatuajes. Pero que normalmente sale con mujeres y andaba saliendo con un hombre. ¿Quién? Y uno así. Y uno aquí. Alejandro Fernández. Y canta. Andaba con Alejandro Fernández. Ay, que ya se sabe. Pues, y canta. ¿A poco alguien de Acapulco Shore canta? No, que anda con alguien. Eso no le impidió estar en la academia o en un musical que produjo, creo que, Rodrigo Vidal. Ya no va a decir más, ya no va a decir nombres. Ya, basta. No tengo idea de quién estás hablando. Ahorita fuera del aire. Ay, bueno, ¿y qué aprendimos el día de hoy? Que Fernando es el hombre más atractivo de México. Y no es mi esposo. Otro Fernando. Y quiero que aclares aquí que estás hablando de otro Fernando de Acapulco Shore. Por supuesto que estoy hablando. Y no de Fernando. Nadie en casa. Ustedes han visto al marido de Besito a Fernando. Te queremos mucho. Ven al programa. No, no se te conoce por lo atractivo. Se le conoce por otras características. A ver, a ver, a ver. ¿No te parece atractivo Fernando Colunga? Fernando Colunga, sí. Pero tu marido ya te lo he dicho. ¿Sabes qué se llama Fernando Colunga? Porque se llama Fernando por Fernando Colunga. Aunque nació 30 años antes. Bueno, ¿quién sabe? Fernando Colunga yo creo que son de la edad. Pero no tiene que 50 y pico. Sí, igual que mi Fernando. Qué guapo era Fernando Colunga. Era muy guapo. Muy. Yo creo que era primavera, ¿verdad, amigas? Porque siento unos calores. Ay, amiga. Y también que hace mucho que tú no le... No me pagas. Y además, pero hoy, amigas, aquí estamos ya. Hoy celebramos porque por fin Malena nos va a pagar. No, estos son los billetes que nos están dando. De los que están saliendo de la circulación. Mándemelos, por favor. Ya sabe dónde vivo. Para destruirlos. Pues sobre todo para que la gente no se confunda. Bueno. ¿Y qué aprendimos tú? ¿Qué aprendimos? Qué buena eres con México, Malena. Yo aprendimos a regatear. Que eso es lo principal que se vino a hacer en este programa. Yo aprendí que tengo amigas muy codas. Así es que muchísimas gracias. Ya sabe, comentar, darle like, compartirlo con un compadre y traer más gente a este canal. No es posible que las chichis para la banda ya llegaron a 100,000 suscriptores, ya tienen su plaquita y nosotras como mensas, perdón por la palabra, aquí esperando a ver cuándo usted se va a poner las chichis. Y además nosotras somos tres. ¿Somos tres? Y ellas son dos. Ay, claro, tenemos que tener más. Díganos. O hasta aquí lo dejamos y se acabó. Y tan amigas como siempre. ¿O no? Ustedes díganos. Porque además siempre, 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 siempre. Siempre. No puedo creer que este canal no tenga millones de vistas y millones de suscriptores. Pues nosotras tampoco, corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? En la calle, repartiendo flyers de las mamás. ¿Dónde estás? Interrumpiendo a la gente de la zona de Rome. Ay, amiga, qué guapa. Ah, te creas. Ah, no, pero oye, sí, mira, te vengo a enseñar a las mamás presentan. ¡Claro! Eso estaría buenísimo. Hay que aprovechar toda la propaganda que está por todos lados en la República Mexicana. Hay que pegarlo. Hay cosas de las mamás y entonces encima ponemos así, este, las mamás presentan. Porque pues ya está el espacio. Sí. Y recuerden, yo soy Jared. Yo soy Malena. Yo soy Rebeca. Y juntas somos amigas. Hasta luego. Bueno, licenciado Juan Collado. Sí, Rebeca de baile. No le prometo que es la última vez. No le juro que no. Es que está guapísimo, doctor. Digo, señor abogado. Ay, no sé cómo se les dice a los abogados. Lo que importa es que tiene mucho dinero. Por favor. Bueno. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi Luis Echeverría tan bonito? ¿Qué cómo está, mi Luis Echeverría tan bonito, mi amor? Ay, no. Mi amor, te prometo que yo no estoy hablando con nadie más. No, tú eres el único. Bueno. Ay, sí, doctor Geriatra. ¿Cómo está? No le prometo que es la última vez que le llamo tan tarde. Es que, disculpe, pero es que tengo a un invitado en la casa y está teniendo un problema. Ajá. No, es que le prometo que es la última. No, de verdad, se lo prometo. Se lo Yuri por la ro... Fifi. 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 Te prometo que siempre te voy a querer. ¡Ay, te estás meando! ¡Hace por allá! ¡Ay, te estás meando!